¿Qué del proyecto específicamente de la película de separación interesante o da trabajo para participar en el proyecto? Yo creo que era la historia, la historia de ellos y cuando leí el comic book me dio mucho interés de querer ser parte de esto. Porque no es una historia de acción típica, donde tienes al héroe y la muchacha es la que tiene que rescatar y el maleante o lo que sea. Esto es una situación que pudo haber pasado o puede que pase, esté pasando en el mundo ahora mismo. Y lo que me gustó también era la integridad de cada personaje. Obviamente ahora estaba pensando en lo que habías hecho con Ura, que has mencionado que el nivel de complejidad de los personajes femeninos ha subido de lo que has hecho últimamente con Ura y ahora. Pero Ura es que obviamente su arma más fuerte es su cerebro. Entonces, ¿cómo ahora estás interpretando a alguien que quizás usa más su físico, que disfruta más o qué? Tú dices, en términos de personajes que me gustan hacer. Depende de la temporada. A mí lo que más me gusta es seguir creciendo y poder hacer personajes que sean diferentes al que acabo de terminar. Y este género, el de acción, fue algo que me dio con Avatar y con Star Trek, me dio como esa llamita. Y de verdad quiero seguir explorando eso porque en estos tipos de géneros es que puedes encontrar papeles para mujeres que son significantes y complejos y fuertes. O sea, el trabajo ahora, el trabajo con el director, porque se nota que tienen una comunicación bien, bien fácil. ¿Cómo ha sido esa colaboración con él y con el resto de los actores? Ha sido, ha sido, ha sido extraordinaria, extraordinaria. El, Silvan, es un director que del momento que te sientas con él y te bebes un café, sabes exactamente lo que él va a hacer. Que sabe lo que quiere, sabe cómo verlo y lo comunica muy claro. Y el talento de él es, 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 es aparente. El, el elenco entero, ¿qué te digo? Yo, yo creo que Dios me quiere mucho. Porque en cada película que termino haciendo, ya sea, películas de drama o lo que sea, siempre soy la única chica. Y estoy con una balsa de, 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 hombres guapísimos que, que son sumamente talentosos también. Y nos llevamos bien también afuera de las cámaras. Sí, pero, pero, según me cuentan, tu personaje no tiene que tener ningún tipo de, de miedo a nivel de testosterona. Es divertido, eh, interpretar a él y que quizás su compás moral es un poquito cuestionable. Sí, sí, este personaje de verdad que me ha dado, me ha retado mucho porque es muy compleja. Y, y el, uno, el, el, el uno tener que, que callar tanto, mantener tantas cosas oprimidas, eh, pero seguir funcionando. Y, y ser tan, tan fuerte como es Aisha, ellos no sé cómo ya pueden. Y yo hubiera llamado a mi terapeuta, bueno. Este, te lo escribiste ahorita como, como una neoyorquina, algún reto particular que el Caribe, el Caribe te está presentando de, porque me cuentan que han, que han agarrado, el calle de Puerto Rico lo han convertido en Bolivia, ha habido muchas localizaciones, ese tipo de cosas. Sí, sí, como estás liando con los elementos naturales del Caribe. No, me encanta cuando, cuando no hace mucho calor y no hay muchos mosquitos. Pero, pero siempre, siempre he sido así. Yo creo que mi familia, siendo del Caribe, me la pasaba todos los veranos en el Caribe. Y, 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 y siempre era como un culture shock. De Nueva York y, y, y McDonald's al, al Caribe. Está caminando descalza en una carretera sin, sin cemento. Y, 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 climbing matas de mango y cosas así. Siempre me gustaba mucho, pero cuando pican los mosquitos ya, se acabó todo. O, cuando veo animales muy raros, como que se me aparecen como de pronto así, me asustan, como que me, me da como un acoso, un ataque de cardio o algo, no sé. En términos del work es decir que eres, estás concentrada en el trabajo, o va a ver break de ir a bailar salsa en el viejo San Juan cuando sacas la afirmación. Déjame decirte que es muy difícil. Es muy difícil el yo mantenerme completamente enfocada en este set. Porque estos muchachos son chulísimos, son chistosísimos, y hemos tenido muchas oportunidades de salir de Parranda en Puerto Rico. O sea que ya Puerto Rico lo conocemos de día y de noche. Y de verdad que es la isla del encanto. Entonces ahora por último, ¿quieres un ID diciendo, soy su, ven a ver, invitando al público a ver la película? ¿En inglés o en español? En español. Muy buenas, le habla Zoe Saldaña. Y quiero que vean la película The Losers, que va a salir, carojo, coño, coño. Necesito un libreto, yo no puedo, yo no puedo improvisar. Hola, mi nombre es Zoe Saldaña, por favor vayan a ver The Losers. Pronto. En un teatro cerca de ti. En un teatro cerca de ti, en un cine cerca de ti. Buenas, te habla Zoe Saldaña, y vayan a ver a The Losers en un teatro cerca de ti. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.